¿Qué es la gracia de Dios? Primero dar gracias a Dios porque nosotros llegamos con esa convicción, con esa fe, de que esto lo sacábamos adelante siempre que creyéramos en Dios, y Dios fue bueno por nosotros. Entonces, me parece que la primera oportunidad que yo tuve acá, les hablé del 5 de diciembre, que no nos íbamos a fijar resultado tras resultado porque iba a ser muy desgastador, pero sobre todas las cosas era enfocarnos y creyendo que el 5 de diciembre ahí íbamos a ver realmente lo que acontecía. Creo que fue algo importante, algo que va a marcar a este plantel independiente de lo que pueda suceder más adelante, pero en este mes y fracción que estuvimos trabajando fue un mes muy enriquecedor en lo personal, en lo grupal. A pesar del corto tiempo, logramos hacer un vínculo interesante, muy importante, muy profundo, de mucha convicción, de que volvieran a creer en sus capacidades, y el trabajo tremendo que han hecho estos jóvenes de sacar adelante a Nebulenses de la manera que lo hicieron, con virtudes y defectos, lógicamente, pero con un corazón tremendo. Se nos veía la pista muy pesada, pero teníamos la convicción y la certeza de que íbamos a lograr el objetivo. Así que por eso estamos agradecidos de Dios y yo en lo personal agradecido del trabajo de la gente, del apoyo, porque creo que se culminó de buena manera este proceso. Quizás estábamos peleando una división, pero se lo enfoqué yo a los jóvenes que esto era, es como salir campeón, porque es lograr permanecer en una división. Así que en ese contexto manejamos la situación y estamos muy satisfechos con lo realizado. Bueno, fue vital, yo creo que la motivación es algo que logramos llegar al corazón de los jóvenes, a su mente, pero esencialmente al corazón y que ellos recuperaran sus capacidades como las lograron recuperar y demostrar. Creo que individualmente la mayoría, por no decir todo, porque no puedo decir todo, algunos no pudieron jugar y no porque no pudieran, sino que obviamente porque realmente lo impide. Pero cualquiera de los jugadores que le hubiese tocado jugar, hubiese mostrado sus capacidades individuales puestas al servicio del equipo. Así que la motivación, todo ese trabajo que se hizo fue muy importante y sobresaliente, pero por sobre todas las cosas, yo reitero, el espíritu del equipo, el grupo ganó y lo más importante es que estábamos defendiendo una institución llamada Ñulense y ese fue el convencimiento de cada uno de ellos para salvar esta institución de irse a la primera vez. Luis está en esta posición, él está peleando hasta el último, sufriendo, creo que esta ciudad se merece algo mejor, él está peleando algo arriba, pero muy contento de haber dejado toda la cancha como lo que nos propusimos y con el apoyo de usted y de la gente. Nosotros nunca jugamos con la presión, creo que el técnico fue fundamental en nosotros, nos dijo que creyéramos en nosotros, en las condiciones que teníamos y eso salimos a hacer. Creo que todos los partidos que estuvo él, salimos a buscar el resultado y a dejarlo todo en la cancha. Creo que se consiguió en algún momento, en algún momento no pudimos, pero creo que dejamos todo en la cancha y lo vamos muy tranquilo, con la frente en alto porque le dedicamos a toda esta gente que nos acompañó y como te digo, nos entregamos entero por dejar esta ciudad que se merece en primera. Bueno, yo tengo un contrato, pero hay algunas posibilidades que hay que manejar y si el dirigente, la gente quiere que me quede, yo estoy dispuesto a quedarme y hacer lo que dije que venía a entregarme entero, lamentablemente por una elección no pude jugar el primer partido, pero creo que terminé entregándome lo que he hecho en todos los equipos que he estado. Desde un mes estar totalmente descendido, pasamos a salvarnos y a más encima no rasparnos, sino que adelantamos a Coahuila y a la U de Conce. Así que muy tranquilo, muy contento, creo que recuperamos el nivel del principio de año, así que con mucha energía para el otro año. Sí, sin duda, fue un golpe anímico, el profe trabaja mucho lo que es la motivación, yo creo que cumplió el objetivo y estamos todos muy contentos. Bueno, ahí estamos en conversaciones, estamos viendo qué pasa en el 2010. Fueron dos partidos nomás que me perdí con Ricardo, también asumo responsabilidad, tuve un bajón, pero es normal en el futbolista, es muy difícil mantener un nivel, además si lo haces bien se nota el tiro cuando bajas, pero uno siempre trabaja y tiene la convicción de subir y creo que en estos partidos con el profe en la escoleta se vio reflejado en la cancha y aquí estamos, de todas maneras, no es un partido fácil y San Felipe nos complicó en el primer tiempo, pero lo sacamos adelante, fuimos inteligentes, tuvimos paciencia y logramos los triunfos. Bueno, un tema más mental, un tema de motivación, muchas charlas motivacionales, muchos videos con el profe y más que nada creernos un poquito el cuento, que el equipo está, el plantel está, creo que Ñulense no se merece, nunca se mereció pasar por esto, Ñulense está a estar dentro de los cinco primeros, espero que el 2011 sea un buen año para Ñulense. Adelante nosotros mismos, también teníamos la esperanza de que se iba a lograr y que no tendríamos que estar peleando de estar en esta situación, creo que tenemos un buen equipo para pelear cosas más grandes. Y sí, yo creo que tenían motivaciones por otro lado también, pero nosotros sabíamos que haciendo lo que teníamos que hacer, lo íbamos a sacar adelante. Sí, una alegría enorme, se logró el objetivo que no habíamos trazado con mucho sufrimiento, pero bueno, gracias a Dios, ese objetivo ya está cumplido, se cumplió, agradecerle a toda la gente que confió en nosotros, a toda esta gran hinchada, a la institución que confió en mí, en un momento difícil de mi carrera, agradecerle a todos, bueno, o darme la oportunidad de poder jugar aquí, en Chile, de poder demostrar y realmente me voy muy contento con la ciudad, me voy muy contento con todo y bueno, esperemos llegar a un acuerdo para que yo siga aquí. ¿Cuál deseo suyo que ha sacado? El deseo mío de quedarme acá y por varios años, esa es la idea. ¿Segar los cariños linchados a usted? Bueno, eso agradecerle, porque ellos también me brindaron mucho apoyo, mucho cariño y uno, pagarle todo ese apoyo, ese cariño, entrando en la cancha, jugando con el corazón, dejando todo en cada partido y bueno, creo que no solamente uno, sino todo el plantel dejó todo hasta el último minuto, hasta el último partido y por suerte y gracias a Dios, primero que nada, nos mantuvimos en primera y bueno, ahora pensar en descansar, en disfrutar esto y realmente el año que viene, si Dios quiere, estamos acá, pensar en grandes cosas, porque este equipo se merece grandes cosas. Sí, yo tengo un año más, así que no tengo ninguna oferta por ahora, así que mientras siga acá, contento, tranquilo, que sabemos que nos fuimos estando en primera y quedando en primera, así que contento y feliz de irme a ver a mi familia. Y totalmente, creo que este año me sirvió de experiencia y ahora mi meta es alcanzar la titularidad y tratar de afianzarme y mostrar lo que puedo dar. Podría jugar unos cinco años más atrás, pero nada más bien, lo importante es que se sacó la tarea adelante, creo que jugamos un muy buen partido, ellos también venían a ganarlo, no sé con qué tantas ganas, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas y se ganó y hay que darle la gracia a Dios que fue una persona súper importante dentro y fuera de la cancha para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!